Hoy hemos venido a interponer el recurso de amparo a raíz de que nos sentimos agravados por la iniciativa que nos rechazó la Asamblea Nacional el 18 de abril y nos sentimos agravados porque nos violentan nuestros derechos, porque somos firmantes de la iniciativa donde estábamos exigiendo la derogación de la ley, una ley que nos violenta a todos los nicaragüenses, una ley que le dé el derecho a un extranjero y nos quita nuestro derecho como nicaragüenses. ¿Contra quiénes específicamente? Contra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional porque nosotros sentimos y sabemos que la Asamblea Nacional es su deber de hacer, derogar y reformar leyes, esa es su función y en este caso nos están violando nuestros derechos a rechazarlos la iniciativa que hicimos como ciudadanos nicaragüenses.